Mírala, señor. ¿Dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? Bueno, ustedes son los días y cuando vamos a ir. Ahí lo normal es de paso a paso. Firmen, ya. Por él es el tiempo, se va así. Marquen paso, ya. Marquen paso, a ver. Siga. Yo le hago así, miren. Es porque es este paso, a ver. Despacito, porque voy a ir caminando, a ver. Eso. Caminemos, quiero ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Marque paso, sí. Solo así, a ver. Eso, muy bien, marquita. Eso, vamos a ver, Marquita. Eso, eso. Pero tienen que ir a todo el mismo tiempo. No te adelante, Marquita. Esperemos a Enrique.